con nosotros, es una época muy especial, es época de prevención, siempre hay que prevenir, pero esta época tiene sus parangones muy particulares, de los cuales vamos a hablar a continuación. Gracias a nuestros amigos de la sección de seguridad y prevención de accidentes, TELICS, estoy hablando, o voy a hablar con su jefe, el doctor Maydor Mejía, y me da mucho gusto el poder ver al doctor, poder saludarlo, ver que está bien y hablar de esto. Doctor Mejía, qué honor, cómo está, qué gusto saludarle, bienvenido a su casa, y es un honor tenerle en nuestro mundo. Muchas gracias, y siempre agradeciendo al canal y a usted en particular, que se preocupa por estos temas que son de índole social y de impacto comunitario. Pareciera que cada año nos sentamos, Doc, para hablar de la misma temática, pero siempre es importante recalcar este tipo de situaciones, viene época de fin de año, época de Navidad, época de fiestas, época de fuegos pirotécnicos y de uso de pólvora. Hay que tener precaución, ¿no? Sí, por supuesto, todo nace porque todo el mundo debe tener el sentido común, exacto, pero es el sentido que menos usamos a veces, ¿no? Pero la constancia, como usted dice, del hábito, del hábito y estar recalcando las cosas, yo creo que vamos aprendiendo poco a poco. Y sí, la seguridad y la prevención, particularmente en los fuegos pirotécnicos, en el uso de los cohetillos o en el uso de cohetes que no muchos se conocen. La gama que existe. Que existe. Ojo, que también hay una cosa importante, por ejemplo, hay cohetes o material pirotécnico en forma de dulces, de candies, y los niños piensan que son dulces y los están consumiendo. Es una gama de cohetes tremenda que hay que hacer mucho énfasis y a veces no saben cómo usarse. Aterricemos nosotros esta parte, doctor. Nosotros no pasamos de los vulcancitos, estrellitas, canchinflines en su momento y los cohetillos despenicados. Eso es correcto. Ahora es una gama inmensa la que se vende en el mercado guatemalteco de fuegos pirotécnicos y pareciera que se nos olvida que lo que lleva por dentro se llama pólvora. Es correcto. Es un material altamente volátil, obviamente, y que tiene muchas consecuencias. Las consecuencias físicas evidentes son las quemaduras y todo, pero ¿qué tal si se consume la pólvora? ¿Qué pasa? Entonces hay una intoxicación por lo mismo. Entonces, a veces los vendedores o los que realizan estos juegos pirotécnicos por tal de llamar la atención a los niños, las ponen muy llamativos y parecen dulces. Realmente un niño de cuatro años no va a tener la capacidad de establecer si es un explosivo o no es un explosivo. Entonces, ahí viene ya la supervisión de las madres, de los padres que tienen que estar en las casas donde resguardar estos juegos pirotécnicos. Viene una serie de prevenciones que tienen que tener, pero sobre todo hacer conciencia, ¿no? Que si yo voy a comprar un juego pirotécnico que me expliquen bien cómo lo tengo que usar, cómo lo tengo que resguardar y cómo lo voy a usar en el momento indicado, porque no todos se utilizan en el mismo momento ni de la misma forma, ¿no? Vaya, pues siempre sabemos que quien es más vulnerable a este tipo de situaciones son los pequeños, porque son los que manipulan más la pólvora, pero el resto de la familia también, porque un juego pirotécnico mal usado puede ocasionar otro tipo de siniestros dentro de la casa o en el vecindario, doctor. Totalmente, que por ejemplo un incendio es de lo más común que hay. Si usted tira un cachinflín, silbadores o esto que se supone que está prohibido. O si falla un juego pirotécnico de estos que se elevan en el aire y caen en una casa donde todavía está prendido parte del juego pirotécnico, entonces provoca un incendio y poco, no hay momento para que uno lo designe o se dé cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, la precaución es comienza en casa, pero también el efecto puede ser a nivel comunitario y entonces hay que tener mucha precaución, ¿no? Sí, sí, es importante el tomar en cuenta que cada una de las instituciones vienen, o de los cuerpos de las instituciones vienen a darnos instrucciones, como hace un momento nuestros amigos bomberos, y tomarlas en cuenta que es importante cada año, porque uno dice, no hombre, mi casa no pasa, nunca ha pasado, pero podría suceder, así que por favor no sea víctima de este tipo de situación. Doctor, ¿llegan muchos casos en esta época al Seguro Social por este tipo de accidentes? Sí, por supuesto, llegan muchos casos en el área pediátrica, quemaduras de primero y segundo grado, en el área oftalmológica del Seguro Social también llegan por problemas de impactos de esquirlas en los ojos, por productos pirotécnicos, y en casos graves, pues por supuesto, digamos un incendio en un hogar y todo, que se afecta a toda la familia. Entonces, sí tiene su impacto, la parte humana es súper importante para nosotros, porque puede incluso llegar a una discapacidad, se arruina una vida con una discapacidad, con un niño amputado, con un problema en los ojos, problemas de la vista que no pueda ver, entonces cambia la vida, en un segundo le puede cambiar la vida, y de eso pues hay que tener mucha precaución, ¿no? Han aparecido los contactos del Seguro Social en la pantalla, y por eso usted necesita más información y conocer un poquitito más de la temática. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo, gracias por venir y por ayudarnos a fortalecer este tipo de información que estamos tratando de empujar y llevar a nuestros televidentes para que la prevención sea lo más importante en esta época. Sí, por supuesto, y si me permite, una última recomendación, y muy agradezco a usted que tengo años de conocerlo y usted es muy preocupado por estos asuntos. Sí, quiero hacer un comentario final, es decir, se pueden tener todas las medidas de precaución, cómo usar fuegos artificiales, cohetillos y todo este tipo de cosas, pero los responsables de los niños son los padres. Totalmente. Y yo, un padre que tenga algún problema, que esté bebiendo alcohol y todo, y que no esté en buenas condiciones, por favor, no cuide a su hijo de esa manera. No es responsable en ningún momento. Muchas gracias, doctor, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Vamos con más de Nuestro Mundo. Nuestro Mundo.